Chile tiene un programa de protección social a los niños, que es uno de los programas alimentarios más exitosos del mundo, que es el que ha impulsado durante décadas la Junaep. Este programa permitió, yo diría, resolver y terminar en Chile con la desnutrición. No solamente terminar con la desnutrición, permitió terminar con la desnutrición y terminar con las enfermedades de efecto contagiosa gastrointestinales. Lo que ha sucedido acá, yo creo que es lamentable, creo que hay un discurso, que es la nueva forma de gobernar, que es lo más ineficiente, es lo más arcaica e irresponsable. Aquí se ha echado abajo, se le ha disparado al corazón a uno de los programas, que yo decía, emblemáticos, simbólicos, de hacer bien las cosas. Porque no es posible y no es aceptable que la Contraloría, detecte todas las irregularidades que se han detectado. Eso, yo digo, afecta la imagen de Chile. Eso echa abajo uno de los programas que durante años fue un programa emblemático, simbólico, uno de los programas de protección, como señalaba, social mejor evaluado a nivel mundial. Y nosotros, yo le quiero pedir al Ministro de Educación, particularmente porque él es el que está encargado de la Junaed, le vamos a pedir una reunión, que el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de hacer un sumario, de identificar las responsabilidades y sancionar las responsabilidades. Esa institución, lamentablemente, ha estado céfala y con jefes cambiantes durante este último tiempo. No se ha dado en el gobierno la importancia y la prioridad que tiene. Durante los gobiernos de la Concentración hubo ahí expertos de nivel mundial que la condujeron. De hecho, Antonio Infante, que fue subsecretario de Salud, fue director de la Junaed. De hecho, uno de los directores de la Junaed, que es médico, terminó siendo uno de los encargados de FAO por la gestión exitosa. O sea, fue catapultado a las más altas esferas de la lucha alimentaria mundial. Lamentablemente, en este gobierno no se le dio la importancia. Se tiró por la borda ese programa, se pusieron funcionarios que no estaban a la altura, ni tenían el apoyo ni el respaldo. Y es una institución que aparentemente se la quiere dejar morir. Yo creo que eso es un gran error. Creo que la Junaed cumple una función social muy importante. Creo que hay muchos niños que toman desayuno y tienen almuerzo en Chile gracias a la Junaed. Pero es una pena, es lamentable que la Junaed se esté transformando en un proyecto que va a pasar de ser un proyecto emblemático y mejor evaluado del mundo a un proyecto chatarra, a un proyecto absolutamente cuestionado, un proyecto contaminado, un proyecto donde la calidad está tirada al suelo y ahora tenemos un proyecto que ha generado ya intoxicaciones masivas, lo que era rarísimo, yo lo puedo decir con autoridad, porque yo durante mucho tiempo fui fiscalizador de la Junaed como CESMA y realmente era un proyecto de excelencia. Es un proyecto que tiene la gracia que la prestación la hacen los privados. Pero esto requiere fiscalización y se hace un costo que es increíble. O sea, el costo que tienen los desayunos y los almuerzos es inalcanzable y es una expresión de eficiencia. Hay millones de niños que toman el desayuno y el almuerzo todos los días. No sé, no podemos hoy día, no hay razón alguna que después de toda la historia la Junaed hoy día estén con feca de ratones, eso no tiene justificación alguna, por favor. Estamos hablando de eso, estamos hablando de caca, ratones, la comida de los niños. Eso, yo les quiero decir, es inaceptable. No tiene disculpas. Porque yo mismo tuve una durísima pelea a finales de los 90 con el gobierno de la concertación, junto con el doctor Ricardo Huawi, producto de las negligencias que había en la Junaed, pero que era negligencia desde el punto de vista de la formulación de alimentos. No eran desde el punto de vista de la calidad, de la seguridad bacteriológica o microbiológica. Era que nosotros señalábamos que en ese tiempo la Junaed era peor, que hoy día daba poca fruta, daba mucha azúcar, daba muchos productos no perecibles, o sea, daba una alimentación que no era a la altura de la necesidad de los niños. Nosotros decíamos, eso está estimulando la obesidad y el sobrepeso. Hoy día tuvimos tan la razón que hoy día Chile, el país que tiene la mayor sobrepeso y obesidad, era el mundo en niños a los 6 años. Eso se mejoró producto de la acción que hicimos y producto de que el doctor Ricardo Huawi fue invitado a la reformulación de la receta que luego se licitan, pero se licitan de acuerdo a una formulación nueva. Esa receta requiere reformulación, cosa que no se ha hecho. Yo se lo planteé al gobierno y se lo planteé al propio presidente de la República hace cerca de un año, que estamos invirtiendo recursos que se están dilapidando porque no están cumpliendo su objetivo. Pero lo que ocurre acá hoy día es que se agrega un problema adicional. Se agrega que además estas empresas no están cumpliendo con los requisitos mínimos de seguridad alimentaria, mínimo de control de potenciales intoxicaciones o enfermedades infectocontagiosas. O sea, yo les quiero decir que eso es tan falso que las intoxicaciones que han habido en Junaep no fueron en los gobiernos anteriores, fueron totalmente en estos gobiernos y las malas prácticas que hoy día y la falta de supervisión y el abandono es de estos dos últimos años. A lo mejor siempre se requiere un más recurso en el pasado, pero el abandono extremo, la falta de liderazgo, la falta de apuesta a la Junaep, es de estos gobiernos que no entienden el problema y han habido notable abandono porque yo creo que en cierta manera tienen desprecio por los niños pobres y porque son niños pobres y porque no reclaman, entonces tienen políticas de segunda clase para ellos y no de primera clase y no de primer nivel como deben tener.